Como seleccionados chilenos te quería preguntar más que nada cómo viste la clasificación de Perú ayer le ganaron a Nueva Zelanda, iban a clasificar al Mundial de Rusia 2018 y además se acordaron harto de Chile porque recordaron en las celebraciones ese mensaje que dejaron cuando ganaron en Lima de que tenía que tener más respeto por el campeón de América, etc. ¿Cómo lo ves tú? Y si también esta semana viene la elección quería saber tú como figura pública capitán de la Universidad de Chile tu postura ante la actualidad política nacional yo sé que tú has opinado de esto antes y por eso también te quería preguntar por eso No, es broma A ver, en cuanto a Perú yo soy bien hincha de la selección peruana la gente, fuera bueno, perdón, fuera de detalle de verdad, por la desincrasia de ellos porque conozco gente peruana y la estimo mucho fanático de la comida peruana también, ni hablar de los picos sauer pero bueno, se ha dado otro tema y es parte de la desincrasia de ellos y es la realidad eterna que tienen ellos contra Chile por historia, entonces después de eso de pronto hasta se entiende que se habían querido sacar también esa esa raya acumulada que ya desde la primera fecha de clasificación creo que fue o la segunda por ahí de que a alguien se le ocurrió dejar esa estupidez en el camarín pues es parte de son gajes de este fútbol que es tan entretenido y en verdad felices porque ya han clasificado y felices porque también sea otro país del continente que no representa que no representa